Es aquí. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo que así lo? Dijiste que íbamos a pasear. ¿Pasear, Ryan? Por definición, un paseo no tiene destino. Eso hasta un gato lo sabe. Pensé que sería una buena idea levantarnos del sillón y hacer trabajo voluntario. O sea, como trabajo comunitario. Eso es para conductores ebrios y golpeadores, no para gente decente. Vámonos. Mejor vamos al parque a perseguir unas gordas. Espera, te gustará hacer algo bueno y noble. Además, estas personas tienen mucha sabiduría que compartir. ¿Qué te van a enseñar? ¿Cómo evitar sentarte en tus bolas? Wilfred, no voy a discutir. No me puedes obligar a hacer nada. No eres mi esposo. No puede ser. ¿Qué, Edor? Wilfred, no puedes orinar aquí. Todos lo hacen, ¿por qué yo no? Hola. Somos voluntarios. Ay, perfecto. Organizaré un desfile para ti. Me conformo con un pastel. En fin, él es Wilfred y yo... No te molestes con nombres, ¿sí? Si llegas al final del día, me cuentas. Mátame, por favor. ¿Qué? Quiero morir. ¿Por qué no me dejan morir y ya? No diga eso. Tiene mucho que vivir. Muchas montañas que dominar todavía. Oye, oye. ¿Quién le cambiará los pañales en estas montañas, eh? Estas personas están listas para morir. No necesitan aliento. Lo que necesitan es un ataúd elegante. Dame esos cinco. Solo quise... Aquí nuestro único trabajo es ofrecerle paz y consuelo en sus últimos días. No charlas motivacionales. ¿Sí te quedó claro? Ajá. Gracias. A ver, señor Gordon. No hagas eso. No traigues queso, no le entres a la morfina. Hay algo que sí pueda hacer, Ryan. Ese perro no puede estar aquí. Ah, tranquila. Es de servicio. Hay algo en ese perro que me disgusta. Algo que hace que los huesos me vibren. Jamás te haría vibrar. A menos que estuviera ebrio. Que tenga un buen día. No te entiendo, Ryan. Nadie en su juicio quiere ser enfermero. Acéptalo, Ryan. Esto no te da ninguna satisfacción, ¿o sí? Solo lo haces para que Jenna y los demás digan que eres muy bueno. Sí, de acuerdo. Quiero que me admiren. Quiero que la gente piense que soy una buena persona, igual que el imbécil en el parque. ¿Qué tiene de malo? La única opinión que importa es la tuya. Por favor, mejor droguémonos, vayamos a casa y volvamos a drogarnos. No iré a ninguna parte. Y tú tampoco. Muy bien. ¿Quieres sanar enfermos como Florence Henderson? De hacerlo. Florence Nightingale. No, yo hablo del capítulo donde Jan se enferma de paperas. ¿O fue Bobby? ¿Y para qué querían a Alice? Sí, ya sé que tienen seis hijos y Carol ni siquiera trabaja. Supongo que lo que quiero decir es que estoy demasiado, demasiado drogado. La voy a dormir. Señor Helms, tomé las fotos que estaban en su cajón y las puse en un álbum para que vea a sus seres queridos. Sí, hay algo más que pueda hacer por usted. Sí hay. ¿Sí? Haz lo que hiciste por mí en París. No comprendo. Por favor, Betty. La guerra terminó. Quítame el pañal y adereza a mi ensalada. ¿Qué? Hazlo, zorrita. Usa tu lengua y después tócate. Qué asco. Largo. Limpia esto, voluntario. De hecho, nada más voy por mi perro y... ¡Oh, por Dios, tu perro! ¿Qué pasó, oficial? Ella me dijo que era mayor de edad. Lo siento, lo sacaré. No, no, no. Él sintió que el señor Gordon iba a dejarnos y no quiso que muriera solo. Tu perro hizo algo hermoso. ¿Ah, sí? Bueno, el primer truco que le enseñé fue la compasión. Hola, soy Ryan. Compañeros, oigan, él es Ryan y su perro Wilfred. Mira eso. Wilfred es como el ángel de la misericordia. Me alegra que hayas vuelto. Es lindo ver que a alguien le interesa. Hay tantos idiotas que se ofrecen solo para quedar bien. ¿En serio? ¿Hay personas que hacen eso? No sabes. Ese perro tiene que volver a donde pertenece. ¡Directo al infierno! Pues tú deberías volver al lugar de donde viniste. O sea, por allá. Por aquel lado. Antes de que vinieras aquí. Perdona, Ruby. Se ha convertido en una bruja desde que el terremoto se llevó a su familia. ¡Ah, ya viste! Wilfred está sintiendo que la señora Miller está lista para dejarnos. Voy a llamar a su familia. Puedes correr, pero no esconderte. Aunque tampoco corres, ¿o sí?